La esposa del político agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras la lamentable noticia. Gerardo Islas Maldonado estuvo casado con la actriz Sherlyn y luego se casó con Claudia Guade, su ahora viuda. Claudia Guade y Gerardo Islas unieron sus vidas en el 2020. Luego de que por la tarde de este 2 de febrero se diera a conocer que el político mexicano de 39 años de edad, Gerardo Islas Maldonado había perdido la vida a causa de un infarto, la actual esposa del servidor público se pronunció al respecto. A través de sus redes sociales, la ahora viuda de Gerardo, Claudia Guade agradeció a sus seguidores y a los de su esposo por las muestras de cariño y los mensajes en su honor, sumando a que dedicó unas conmovedoras palabras para el padre de sus hijos. Tus hijos crecerán sabiendo que tuvieron al mejor papá y que les contarán tantas anécdotas tuyas que los harán sentirse siempre orgullosos de ti. Gracias por ser mi mejor amigo y mi confidente en tantas locuras que hicimos. Te amo, escribió Claudia Guade. Asimismo, Claudia Guade compartió en sus historias de Instagram algunos de los mensajes que ha recibido por parte de sus amigos, familiares y seguidores en redes sociales, donde lamentan su pérdida. Sin embargo, hasta el momento una de las personas que no se ha pronunciado públicamente es la actriz Sherlyn. Recordemos que antes de contraer nupcias con Claudia Guade, el político poblano que fungió como secretario de Desarrollo Social con Tony Gallifay y Ed y diputado local con Rafael Moreno Valle estuvo casado con Sherlyn de 2013 a 2015. Fue hasta el 2020 que se unió en matrimonio con Claudia Guade, con quien conformó una familia.